Arturo entró en la casa de gran hermano para brindar apoyo a los concursantes que se encontraban en la recta final de la competencia. Sin embargo, en más de una ocasión, los seguidores del programa expresaron preocupación por el trato que recibía Arturo por parte de Furia, el perro rescatado que también habitaba en la casa. En las últimas horas, un video se volvió viral mostrando el momento en que Juliana le propinó una patada a Arturo. Este incidente generó una amplia gama de reacciones en las redes sociales, incluida la de Candettinelli. La hija del presentador suele involucrarse en casos de maltrato animal, especialmente cuando se trata de perros. Por lo tanto, no pudo mantenerse en silencio y expresó hábitamente su descontento. En su historia de Instagram, junto al video de gran hermano, escribió, sáquenlo de ahí, por favor. Las chicas del refugio lo vienen pidiendo hace tiempo. También cuestionó la presencia continua del perro en la casa, sarcásticamente preguntando, ¿es joda que siguen teniendo al perro en la casa? Le metió una patada, re normal. No entiendo por qué sigue aún ahí. Además, etiquetó a la cuenta oficial de gran hermano en Instagram, a Telefe y al presentador Santiago del Moro, expresando así su descontento con la producción del reality. Por otro lado, los rescatistas del galgo mestizo, que comparte su vida con los participantes de la famosa casa, también manifestaron su posición. Desde la cuenta, Huellitas Perdidas, anunciaron, vamos a llamar a una convocatoria para que Arturo vuelva con nosotras. Esperamos contar con ustedes, con su acompañamiento. Él nos necesita. La competencia de Telefe se acerca a su fin, y Martín Co aseguró que adoptará a Arturo cuando salga de la casa. Desde que el perrito ingresó, entabló una gran relación con el chino. El caso de Arturo en Gran Hermano no sólo destapó la controversia sobre el trato animal en programas de entretenimiento, sino que también evidenció el poder de las redes sociales y la voz de figuras influyentes como Candettinelli para impulsar cambios y generar conciencia. La situación no sólo provocó indignación entre los espectadores, sino que también movilizó a grupos de rescatistas y activistas por los derechos de los animales. El compromiso de adoptar a Arturo por parte de Martín Co muestra cómo un evento negativo puede catalizar acciones positivas, brindando un hogar seguro y amoroso a un ser vulnerable. Este episodio resalta la importancia de la responsabilidad y el respeto hacia los animales en todos los ámbitos de la sociedad, incluso en el mundo del entretenimiento.